Un canto que compusimos hace 10 años, un canto que nace del miedo, del temor ante una epidemia, la H1N1, que hoy toma mayor trascendencia, pues un canto que nace pidiéndole a Dios que nos quite el miedo, que nos sane, este te lo regalo, ayúdame a cantar, ayúdame a cantar al Señor resucitado, ayúdame a cantar este canto por el mundo, por este mundo que está viviendo una elección muy grande. Oye la voz de tu pueblo cuando clama a ti, mira Señor, el temor no nos deja salir, danos luz en la oscuridad y disipa la tempestad. Oye la voz de tu pueblo cuando clama a ti, mira Señor, el temor no nos deja salir, danos luz en la oscuridad y disipa la tempestad. Señor bendito, grande, sana tu pueblo, tu palabra nos da seguridad. Si te fallamos, pedimos misericordia, que tu amor nos dé la paz, que tu amor nos dé la paz. Señor, quiero unirme a la alabanza y al clamor de toda la gente de buena voluntad, de todos los credos, de todas las razas, de todos los estratos sociales que en este mundo, hoy Señor, están humillados levantando la mirada y el alma hacia el cielo. Desde el horario, desde todos los usos horarios, Señor, hoy Señor Jesús resucitado, clamamos a ti, míranos en medio de esta pandemia, de esta tribulación, que estamos de rodillas, que estamos perdiendo la batalla, Señor. Señor Jesús resucitado, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, si encuentras un justo en medio de todos nosotros, ten piedad del mundo, ten piedad del mundo, ten piedad de nuestra América Latina, que tiene un sistema tan, tan limitado de salud. Ten piedad de Europa, que se las está viendo muy negras, Señor. Ten piedad de África, que no nos dan noticias, pero nos imaginamos lo que están viviendo. Ten piedad de todo el mundo, Señor. Jesús resucitado, mira, mira con misericordia a tus hijos, mira con misericordia al mundo. Señor, asístenos con tu misericordia y sánanos, 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 Señor, sana este mundo, Señor. Señor, perdónanos, perdona a tu pueblo, Señor, y sánanos. Jesús resucitado, por la intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María, por la intercesión de todos mis hermanos los santos, sánanos, Señor, sánanos. Sánanos, oye la voz de tu pueblo cuando clamaré, mira, Señor, el temor no nos deja salir, danos luz en la oscuridad y disipa la tempestad. Oye la voz de tu pueblo cuando clamaré, mira, Señor, el temor no nos deja salir, danos luz en la oscuridad y disipa la tempestad. Señor bendito, grande, sana tu pueblo, tu palabra nos da seguridad. Si te fallamos, pedimos misericordia, que tu amor nos dé la paz. Señor bendito, grande, sana tu pueblo, tu palabra nos da seguridad. Si te fallamos, pedimos misericordia, que tu amor nos dé la paz. Señor, te pido que sanes a todos los enfermos. A todos los enfermos de este mundo, Señor, posa tu mano amorosa, sumergue tu mano amorosa sobre sus heridas, sobre sus llagas, sobre su enfermedad. Señor, sana a todos los enfermos. Señor, dale valentía, dale arrojo a todos los médicos, enfermeras, gente de intendencia, a los científicos, a los químicos, a la gente que está luchando en primera línea contra el virus. Señor, dale el poder, dale el poder de la ciencia. Señor, te pido por todos nosotros, todos los que estamos en la calle, los que estamos encerrados, los que estamos sin saber que nos toca hacer. Los que estamos con brazos cruzados impotentes, esperando que nos digas, que nos des sabiduría para enfrentar todo esto. Señor bendito, grande, sana tu pueblo, tu palabra nos da seguridad. Si te fallamos, pedimos misericordia. Que tu amor nos dé la paz. Que tu amor nos dé la paz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús resucitado. Bendito seas, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por escuchar nuestro clamor. Gracias por escuchar nuestro dolor. Gracias por escuchar nuestra desesperación. Gracias.